El paradiso de Lucía es loco Todo loco ¡Pablito, tenémelo por favor! Pablo Ahí está filmando Y estas son dos niñas Hola ¿Cómo te va? Este es el primer buceo acá ¿Así? Exacto Vamos a ver que sabe ¿Está fría el agua? Después ahora te cuento, Negri De nada El lugar es un paraíso No, no, ahora quiero andando y me tiro Son seis semanas de filmación que tiene que hacer ¿Cuál? Después le editan con 20 minutos de video Un paraíso Que se es un palito Flipper A ver Se está mis brav Ya no Escuchame Abrime el muco Que no me voy a producear Lo he metido Lo voy para abajo porque me voy a quedar sin aire al toque Eh, dale El otro está por acá y verá luego si querés a Rubén que se equipe ¿Que no vas a poner esto? ¿Tenés abierto? ¿Que? ¿Tenés abierto? Si, fijate si pierde mucho Dale Dale un poquito de corte Ahí la borucita contante ¿Vale? Me falta la correa de la máquina Me falta la correa Se la saqué porque la llevaba con la manija Claro Tenés cuidado de no pasar Da igual ¡Ale Rubén! 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 ¿Qué pasa? La Cámara de la Cámara de la Cámara 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video